Y mucho más, vamos a estar conversando con Silvia. Ahora sí, hoy es el día de Diego Armando Maradona. Ayer justo lo comentábamos, por eso quisimos también hacerlo en la previa, este documento que teníamos exclusivo, para que no se opacara el cumpleaños de Maradona. En realidad, contuvo una información que termina siendo como triste, desagradable. Pero hoy sí es un día de puro festejo. Hoy Diego Armando Maradona estaría cumpliendo 64 años. Y hoy lo celebramos mirando diferentes documentales. Hay muchos directores de aquí y de otras partes del mundo que han querido retratar y seguir alguna o toda la vida de Diego. Y vamos a empezar con un documental que no es tan fácil de encontrar, si bien ha sido premiado su director y el documental, a nivel mundial. Lo pasan en DirecTV Go, ahí si tenés DirecTV o tenés el canal lo vas a poder ver. Y es un documental del mismo director que hizo la multipremiada película de Amy Winehouse, documental también, y la del corredor Sena. Si viste alguna de esas y te gustó, tenés que ver esta que se llama Diego Maradona. Cuando vos entras a la cancha, se va la vida, se va todo. Diego nació en un lugar muy difícil, la parte más pobre de la ciudad capital. A mí la pelota era el guete más lindo que había. Esa era mi salvación. Este documental fue creado con 500 horas de material inédito sobre Diego Armando Maradona. En su momento Maradona estaba de acuerdo con la realización del documental. Después cuando lo ve, no le gusta. ¿No le gustó? No, efectivamente. Tiene mucho, mucho... No, no, porque se ofendió, porque no le gustó cómo quedó, no estaba de acuerdo con la mirada. Lo que estoy viendo también hay mucho de cuando por ahí se ha agarrado dentro de la cancha y fuera de la cancha con fotógrafos, ponerle... Como con la parte más... Con el lado más controvertido de Maradona. No, no es un documental, no es un homenaje. No es un homenaje, sino que es un retrato que muestra los claroscuros, sobre todo de una época que no había sido tan contada, por lo menos con tanto archivo audiovisual, que es toda la parte de Nápoles. Es decir, que muestra a un Maradona que llega a lo más alto y cómo se le empieza a complicar y cuando empieza a ser noticia, no por el fútbol, no por sus logros deportivos, sino por su relación con la camorra, entre otras cosas. Hay muchos testimonios, hay muchas y muy buenas entrevistas, y mucho documental y mucho material de archivo que no viste en otro lado. Es un gran documentalista, Asif Kapadia, como dije, muy premiado, que ahora está haciendo el documental, está trabajando el documental de Roger Federer. Así que le interesa mucho la vida de los deportistas, no solamente de los artistas, sino también de los deportistas. En este caso, Diego Maradona, hoy a las 19 en Direct TV Go, ahí vas a poder ver este documental que no está en otra plataforma en este momento. Así que tenés que aprovechar hoy, por el día del cumpleaños, en homenaje a Diego. ¿Y por qué se llama Diego Maradona? Porque todo el tiempo cuentan que Diego, los que le dicen Diego, son los que conocen a Maradona y los que siguen a Maradona, ¿saben quién es Diego? Separa al apellido, al astro del Diego persona. Maradona, esto es lo que tiene esta película. Y me gusta que también, como decís, esto de los claroscuros, como vos recién mencionabas, digo, como que no sea netamente homenaje, sino que en realidad te pueda dar como un pantallazo de la construcción de un libro de lo deportivo. Pero eso es lo que también tiene un documental hecho por un extranjero, en este caso, ¿no? Que quiere contar, que quiere hacer un documental biográfico, no tiene ni el sentimiento de argentino, ni tiene la mirada que tenemos desde acá. Interesante, otra, otra óptica. Ahora vamos a hablar de una serie documental. Tuvimos la posibilidad de hablar con ella cuando la presentó el año pasado. Hablamos de la mirada de su hija y de cómo su hija, Dalma Maradona, va en busca, va a los lugares donde su padre vivió momentos importantes de su vida y conversa con muchas personas. Se llama La Hija de Dios y está en la plataforma Max. La historia de mi papá se contó un montón de veces, pero la historia de Diego Maradona conmigo solo la puedo contar yo. Dalma, conejito. A mí me pasaba cuando era chiquita que no llegaba a dimensionar para mirar a mi papá, punto. Uno que jugaba un poco bien a la pelota, decía yo. Me encuentro con imágenes de nosotros cuatro que yo no había visto nunca. Me sirven esas imágenes para entender un poco la vida de mi papá y quién fue él para mí y para la gente. Mi primer sueño era jugar en el Mundial. Mi primer sueño era jugar en el Mundial. Quiero contar por primera vez quién fue él como persona y como padre, obviamente. Bueno, esta historia, la de esta serie, en realidad comienza con una obra de teatro. Sí, me acuerdo. Hace diez años se estrenó La Hija de Dios en el Cultural San Martín, dirigido por Erika Halvorsen. De alguna manera, ahora está muy de moda el teatro documental. En ese momento, Dalma se sube al escenario a contar con un apoyo de imágenes, pero contar su historia, cómo era ser la hija de Dios. Años después, llega la posibilidad de hacer este documental. Ya Dalma, recordando a su papá, con su papá fallecido, empieza a viajar. No solamente va a Italia, sino que también va a Fiorito y se sienta a conversar con distintas personas que tienen historias de su padre para contar. Es decir, que ella cuenta su historia en primera persona y con un archivo familiar que solo tiene ella y a la que ella tiene acceso, ¿no? Porque tiene todos los videos de Claudia, de cuando eran chicas, que Claudia tenía todo guardado. También habla con algunas personas que no habían hablado públicamente hasta el momento y hasta ella misma se sorprende con algunas historias que va a encontrar en el camino de la realización de la hija de Dios. Me impresionan los looks de Maradona. O sea, siempre hay impresiones espectaculares, pero en el archivo familiar... ¿El lit flujo? No, todo. Porque no es que solo era así para las cámaras. Digo, era en la intimidad. Era así también. Miren cómo se vestía, digamos, para... Imagínense, su propio padre vestía como Maradona. Imposible. Es muy lindo ver esos... El valor agregado que tiene esta producción era justamente, como vos recién mencionabas, Vicky, el archivo que pudo aportar la propia Dalma, que hasta ese entonces era de la familia. Era patrimonio. Es el archivo de Claudia. Exactamente. Porque en esa época, acuérdense, era tener la cámara filmadora para los cumpleaños, guardar los cassettes, que no se pierdan. Y las fotos que se imprimían. Era todo de otro modo. Bueno, sabés que en su momento Dalma, cuando justamente cuenta sobre este proyecto, también dijo que cómo le ayudó a ella, de alguna manera, no sé si la palabra es sanar, pero entiéndanme a qué voy con esto, ¿no? Como a reconstruir o a resignificar una parte importante de su historia que había tenido que ver con parte de la niñez, parte de la adolescencia, porque cuando ella arranca el proyecto, internamente tenía como un montón de pendientes para con su padre, como un montón de... Y no estuviste en mis cumpleaños, como la típica, que uno por ahí como reclamos. Bueno, eso ya sabemos que no estuvo, pero yo digo como de ella que imaginaba. Y no estuviste acá y no estuviste allá, como todas las ausencias de Diego, por sobre las presencias, que habrán sido muchas, ella tenía como más presente las ausencias. Y empieza a ordenar cronológicamente este archivo familiar para poder armarlo de... Esto era por HBO, ¿correcto? Sí. Y se empieza a dar cuenta... Ah, no, pará, en el cumpleaños estaba. Y acá estuvo. Y el día de la clase estuvo. Y cuando tuve un acto estuvo. O sea, esto hasta le ayudó a poner en orden hasta sus propios recuerdos, que quizás, no digo que no haya habido ausencias, porque probablemente, hasta por el ritmo de vida que llevaba Diego y todo, probablemente las habrá habido. Ya en ese momento no sé cómo hacía, pero llegaba. Pero estaba. Bueno, eso me impactó, viste, como hasta el hacer un documental terminó en un modo interno, sanando una parte de la historia. O que quizás la lista eterna de reclamos era quizás más corta de la que ella imaginaba. Bueno, por eso también es interesante, te estamos ofreciendo diferentes documentales con diferentes miradas, que algunas, o sea, obviamente comparten tiempo. O sea, vas a ver el documental de Asif Kapadia y decís, ay, mira, mientras estaba pasando esto, estaba naciendo Dalma en otro lado y él lo vivía así. Si ves el documental de Dalma, son diferentes puntos de vista sobre una misma vida, que hablamos de la vida de una persona, pero también de un héroe para muchos. Hasta la iglesia maradoniana han inventado. Y ahora vamos a hablar de, sí, la mirada de un fan. Esta es Maradona by Kustulika. La sala de periodistas es ahí, así que... Está mejor el campo ahora que era el día en el que jugamos. Ese día llovía. Juraría que fue este arco. Este es el lugar. Acá. Sí. Acá, engancho. Engancho para adentro, amago y vuelvo a tocarla. Amago y vuelvo a tocarla. Me queda larga. Cuando hago así, el arquero estaba acá, casi en el punto del penal. Le amago patear fuerte. Le meto el pie abajo de la pelota. Acá está Maradona. Están los dos en mil grado, en la cancha de Estrella Roja, recordando el gol mítico que hizo Diego jugando para el Barcelona. Lo que tiene de interesante este documental que hizo Kustulika, es que Maradona es parte del documental. Recuerda momentos importantes, importantes, sobresalientes de su carrera. Y estamos hablando de un documental del año 2008. Así que vamos a ver un Maradona, por ejemplo, siendo conductor de televisión. Y muestra lo que fue también la faceta de Maradona con La Noche de Diez. Su militancia política, su relación con Fidel Castro, con Hugo Chávez. Acá ves también otra parte de Maradona que tiene que ver mucho con el momento en el que se hizo el documental. Kustulika es un gran director de cine. Es serbio. Y también es una mirada de un extranjero, pero en este caso como muy, muy fan de Maradona. Pero además estaba en un muy buen momento Maradona. Sí. Porque cuando estuvo en la tele, había vuelto con Claudia. Creo que Claudia le producía todo. O quería volver con Claudia. A ver, cuando la quería reconquistar. Sí, quería reconquistar. Pero ahí estaba muy unida a Claudia, muy unida a sus hijas. Estaba bien de salud. Bueno, estaba como en un muy buen momento. Sí. De hecho, ya medio, ahora que lo estoy recordando, ya medio que había arrancado ahí, estaba como que él en cámara hacía que quería reconquistar a Claudia. Pero ya había arrancado con quién? Pero ya estaba con Verónica. Sí. Era como el comienzo de su relación con Verónica Ojeda. Pero Claudia no le producía. Pero Claudia producía el programa. Sí, estaba siempre detrás de cámara. Sí, 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 sí. Y que a ella se la veía como tensa o incómoda, porque bueno, sabemos que tiene un muy bajo perfil. Son contadísimas con los dedos de una mano las notas que da Claudia. Bueno, ahora cambió todo. Después de que ganó Beikoff, ya es una estrella Claudia también. Sí, obviamente. Pero fíjate que no da tanta... Masterchef era, ¿no? No Beikoff, Masterchef. Sí, Masterchef. Pero fíjate que tampoco da tanta nota. En el documental de Asif Kapadia está la voz de Claudia, por ejemplo. Es interesante también cuando aparece Claudia siempre con alguna anécdota nueva, siempre con algún detalle que le pone luz sobre algún hecho, porque ella durante muchos años no habló nada. Y qué templanza, ¿no? Como que para mí la historia de Diego siempre obviamente está puesta en lo inmenso que fue como deportista, en una personalidad muy influyente que ha tenido, porque es el verdadero influencer. Digo, lo que decía Maradona no es que daba igual, o sea, marcaba agenda. Pero también Maradona y la sombra oculta, pero la mujer que estuvo ahí al pie del cañón, Claudia Villafañe. O sea, digo, qué figura inmensa la de Villafañe, que por ahí no se toma dimensión. Que vos fíjate que por mucho menos, pero por mucho menos, cuántas personas por ahí, con justa e incluso razón, y todo por ahí se sientan despechados en el living de un programa, ventilan un montón de cuestiones. Claudia jamás abrió la boca, jamás se despachó en contra de Maradona. Maradona nunca hizo una declaración inapropiada y es una mujer que entendemos que ha soportado un montón de cuestiones y no estoy hablando de una infidelidad. No, y hasta el último momento también un juicio. Imagínense que... La demandó a juicio, la llamó ladrona, a una mujer que estuvo incondicionalmente. En el último tiempo, un poco, obviamente, el entorno que tenía lo llevaba a pensar que Claudia le podría haber robado. Entonces lo llevó a una persecución contra Claudia. Por eso también sus hijas se alejan. Bueno, y hablan de una última etapa y hay un documental que es de una última etapa. Es una serie precisamente desde el año 2019 y cuenta el paso de Maradona por Sinaloa. Diego Armando Maradona es nuevo director técnico de Dorados de Sinaloa. Diego Armando Maradona... Para muchos, el mejor de la historia. Tiene a la tierra de Culiacán. Con los cártel, con la droga. Agárrate porque esto se va a poner bueno. Nos esperamos el viernes para vivir una gran noche de fútbol con toda la familia. Dorados hoy está en el último lugar de la tabla general. Quiero mejorar el fútbol para bien de la gente. Muchachos, no le tengan miedo a tocar la pelota, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí vemos a Maradona en Sinaloa. Como dije, serie documental de 2019 que cuenta el paso de Diego para salvar a los Dorados de Sinaloa este equipo de esta zona castigadísima por el narcotráfico. Me iba a decir que fue muy controvertido cuando él cuenta que firmó y que decían, che, pero Diego va a ir allá. O sea, como que... Me acuerdo que en ese momento... Fue el escándalo del momento. Y la revolución que genera, ¿no? En el lugar. Lo que implica que Maradona llegue a cualquier lado. Yo creo que también eso es importante como ver ese fenómeno. Más allá de lo deportivo, el fenómeno Maradona ya en una última etapa de su vida. Esta serie está en Netflix. La pueden ver. Así que les tiramos un documental de cada plataforma como para que vean en casa cuando quieran. Definitivamente. Bueno, de esta manera, bueno, también les llevamos las chicas obviamente el recuerdo de Diego Armando Maradona en el día que cumpliría 64 años. Ya está en nuestros estudios Silvia Cutica, así que en el próximo bloque conversamos con ella y todavía tenemos...